Hola a todos, antes de comenzar con esta historia de rol narrada les quería contar que este resumen fue hecho en base a mi interpretación de la historia de Chrono Cross y tomando lo que yo creo son los hechos, sucesos más importantes de la historia de este JRPG porque Chrono Cross tiene un montón de personajes, tiene muchos finales, la historia es un poco difícil de entender, ustedes saben ¿no? Así que sin más que decirles, vamos con la historia ¿Cuál fue el comienzo de todo esto? ¿Cuándo comenzaron a girar los engranajes del destino? Quizás sea imposible comprender esa respuesta ahora, desde las profundidades del flujo del tiempo Pero, con certeza, en aquel entonces quisimos a tantos, pero también odiamos mucho Hicimos daño a los demás y también a nosotros mismos A pesar de ello, corríamos como el viento, mientras nuestras risas resonaban bajo los cielos azulados Nada mejor que comenzar con un tenso momento de persecución con aire A venganza Nuestros protagonistas se escabullen en un lugar llamado Fuerte Dragonia Este grupo está conformado por Surge, un noble y tranquilo joven oriundo de la aldea Arnie Por Kid, una bella muchacha de fuerte carácter y radiante carisma Y por este personaje que aún no es importante para la historia, pero que en algún momento lo será, supongo yo El valiente grupo se adentra por los pasillos, burlan las trampas, descifran los enrevesados caminos y mecanismos Derrotan a los monstruos que defienden el fuerte y llegan a la cima de la estructura Donde esperan darle de pataditas en el trasero a un misterioso personaje llamado Links Sin embargo, una puerta les corta el paso Surge decide abrirla y al apenas dar un paso de inmediato su mente Es engullida por visiones, más visiones, más visiones y más visiones Y todo se apaga En fin, nuestro querido Surge despierta en su casa Que como ya sabemos, está ubicada en la aldea Arnie Y seguramente ustedes se estarán preguntando Pero bueno, que acaso no se acuerda el protagonista que estuvo en el Fuerte Dragonia Como recontra rayos llegó a su casa ¿Qué pasó con Kid? ¿Acaso encontraron al famoso Links? Bueno, resulta que Surge no se acuerda de nada Para él, nunca de los nunca, estuvo en ese Fuerte Dragonia Para él, es un día normal en su linda aldea caribeña Y como el protagonista no recuerda el comienzo del juego Entonces yo como narrador también asumiré que no recuerdo el comienzo del juego Eh, no lo sé, me dio amnesia y les contaré un día en la normal vida de Surge El protagonista se levanta de la cama, abre las cortinas Se cepilla los dientes, se lava la carita con agua y con jabón Se manosea la entrepierna un poco Toma desayuno, saluda a su madre Porque como dicen los delincuentes La mamita es lo más sagrado weón Como quiero a mi mamá weón, de verdad, como quiero a mi mamá weón La mamá se llama Marge, Marche, Marche, como se diga Y esta señora le recuerda a su hijo Que él le había prometido a Lina Que se reunirían en la mañana Surge sale de la casa Y saluda a los viejitos de la aldea Saluda a los niños que están jugando Saluda a la señora de la tienda También saluda al caballero de la otra tienda que presume su pez sierra del porte de un mamut Saluda al gran explorador Toma Ejejeje Ese explorador es el de Crono Trigger ¿Qué haces acá si estás allá? No lo sé, tú dime Saluda a Radius, el viejo que es el jefe El alfa de la aldea Saluda a los gatos Saluda al póster de Mickey La bailarina más guapa, más sexy, genial de todas Saluda a una muchacha que escribe poemas Saluda a un humilde pescador que ama su trabajo De hecho, es el maquinola de la pesca Porque tiene una enorme colección de peces De hecho, este tipo es tan amable que le regala a Surge un diente de tiburón Se me olvidaba que Surge también saluda a Aposhul Una especie de cocker spaniel inglés Mezclado con un bichón maltés Con un toque de Yorkshire Terrier de color rosado Con patas de conejo Con un candado como collar Ay Dios, el perro satánico Yo soy vuestra pesadilla En fin, Surge le da un hueso ecrán al perro rosadito Y se une al grupo Ah, y se me olvidaba, este perro también habla Suave El protagonista encuentra a Lina Y la chica le pide a Surge que le consiga unas escamas de dragón Para elaborar un collar en la playa de Opasa Por cierto, todo muy romántico Ya que estos dos se tienen ganas De hecho, es tanto el amor entre estos dos tórtolos Que en el Cabo Aullante Hay una piedra con un escrito que les voy a leer con música cursi Surge y Lina Por siempre Amor, amor Amor, amor, amor En fin, el prota pone rumbo al peñón lagarto Y se raja a unos cuantos dragones en miniatura Y se va a la playa con las dichosas escamas Nuestro querido protagonista espera en la playa Mientras observa el vaivén de las olas del mar Relajándose con el sonido y el aroma de la costa En eso llega Lina y los dos juntitos de la mano Como si de una cita se tratara Ven el mar y ven el mar El mar es como el tiempo Ha estado ahí eternamente Y estará presente para siempre Ha visto muchas cosas Y ha escuchado otras muchas Y seguirá agitándose sin parar Más allá de la vida de Surge y de Lina Y así este joven amor se queda embobado Pensando en el futuro En su matrimonio En sus hijos En la vida que tendrán Y todo iba bien Hasta que El protagonista nuevamente es azotado por imágenes que surcan su mente Y cuando ve el horizonte Ve como el mar El tiempo Se recoge para atraparlo Y llevárselo A las profundidades temporales En fin Surge es despertado Por una anciana Y nuestro querido protagonista Se percata de que está en la playa O pasa Habrá sido una alucinación Lo que vio Se habrá desmayado Y tal vez Lina fue por ayuda Bueno Surge no lo sabe Y yo tampoco Por ello El guapetón decide volver En compañía del perro A la aldea Para reencontrarse Con Lina Nuestro noble prota Llega a la aldea Pero Surge Siente que algo no está bien Es una sensación muy extraña Es como si nada de lo que estuviera viendo Está en su lugar A pesar de que él está seguro De que a simple vista Todo parece normal Pero la duda Vence a Surge Y él mismo decide ir al café de la aldea Piensa que tal vez Si ve el local funcionando con normalidad Sus nervios se calmarán Al entrar al café El protagonista ve todo en orden Sin embargo Cuando dirige su mirada Hacia el póster de Mickey Todo Acaba El póster no está Hay otra publicidad pegada en la pared Que habla acerca de un tal Nicky Una celebridad de la música Surge habla con la chica que trabaja en el local Y que quiere ser poeta Esa muchacha que saludó en la mañana Pero ella no reconoce a Surge Y le dice que ella abandonó su sueño de ser poeta El protagonista busca Radius Pero él no está La aldea es manejada por un sujeto llamado Gonji Surge va a la tienda a ver si todavía está Ese pez Sierra que se exhibía Y no lo ve Ese pez tampoco está Los cuadros Las casas Las vestimentas Todo es distinto Surge habla con el pescador Ese amable señor que le obsequió el diente del tiburón Y él tampoco lo reconoce Es más El sujeto dice Que abandonó la pesca Surge habla con los ancianos Con los niños Con los cocineros Con las familias Nadie lo conoce Cuando entra a su casa Se percata de que todo está cambiado Incluso su habitación es irreconocible Sus pertenencias esfumadas Y lo peor Es que Surge no encuentra a su madre La última esperanza para nuestro prota Es Lina Y rápidamente busca Y la busca Hasta que da con ella Pero ella Pronuncia dos palabras ¿Quién eres? Obviamente Surge queda hecho mierda Queda hecho bolsa Porque otra vez No lo reconocen Hasta el perro endemoniado Se defeca de la impresión Pero como si no fuera suficiente Lina comenta que nuestro protagonista Se parece mucho A un muchacho Que solía vivir en la aldea Ese chico murió ahogado Hace 10 años Y poco después La madre de ese niño También murió Lina lo recuerda mucho Porque ella cree Que ese niño Estaba enamorado de ella Es más Lina agrega Que en el cabo aullante Está la tumba Del niño El protagonista llega al lugar Se arrodilla Y lee la inscripción De la lápida Que en paz descanse Nuestro querido Surge Murió a los 7 años Nadie puede quitarle nada Ni nadie se lo puede dar Lo que del mar viene Al mar debe volver Así es Eso significa que Surge Por algún motivo Que desconoce Ha sido transportado A una realidad alterna Donde él muere A la edad de 7 años El protagonista Se niega a creerlo Y ni siquiera puede procesar Esta fascinante Y atemorizante Información Ya que es acorralado Por estos 3 pelmazos Cómo se atreve Señor Karch Crash Kors Me imagino Que así se pronuncia Y estos dos Salazón Y Pimentón Y no es broma Así se llaman El tipo del nombre Impronunciable Les ordena a sus esbirros Que capturen Al desconcertado Surge Sin embargo Aparece Kid al rescate Y con ayuda de Surge Proceden a darles Una paliza A este trío De imbéciles Y los derrotan Como a unas cucarachas Miserables Y asquerosas En fin El peligro Se ha esfumado Kid se asegura De que Surge No está herido Y se presenta Como es debido Lo más raro Es que Kid Sabe el nombre De nuestro protagonista Y actúa Como si lo conociera De toda la vida Y de hecho Es probable Que ustedes Estén preguntando Pero bueno Como recontra Recorcho Liz Kid Encontró A Surge ¿Cómo carajos Volvieron a verse Si al comienzo Del juego Estaban juntos Pero después Estamos en otro mundo Ay por dios Bueno yo no lo sé Y Surge Tampoco Y ojalá Este JRPG Nos responda Estas dudas Dudosas En fin Kid se da cuenta De que Surge No tiene idea De por qué Lo quieren secuestrar Por ello Le propone Formar un equipo Una alianza O sea Ser Socios Nuestro protagonista Acepta la propuesta Y se forma La alianza Kid sugiere Pasar la noche En la aldea Arnie Y así Recuperar energías Para partir A la ciudad Determina A investigar Qué rayos Sucede En este raro Mundo paralelo Antes de seguir Para evitar Confusiones Llamaremos al mundo En que Surge Está vivo Como el mundo Natal Mientras que El mundo Donde Surge Está muerto Lo llamaremos El otro mundo Bueno Sigamos Al día siguiente El grupo Está listo Y dispuesto Para partir Pero 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 Hay un nuevo Personaje Que se integra Este mono Feo Llamado Mojo 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 Un amuleto Creado por el pescador Del otro mundo Y ahora Si que si Nuestro querido Grupo Emprende El viaje Los protagonistas Atraviesan El valle De los fósiles Derrotando Los monstruos Y superando El difícil Trayecto E incluso Vuelven a darle Una paliza A pimentón Y salazón Jaja Sanganos También encuentran Una calavera Que habla Y que está buscando El resto De su cuerpo Eh Raro Supongo En fin Los protas Llegan A termina Y son Testigos De una Conversación Entre Esta señora Que vende Flores Y este Tipo Llamado Glenn Un soldado Del ejército Dragontino Resulta que los protagonistas descubren que Kurt, el zángano que atacó a Surge, es uno de los cuatro devas del ejército de los dragontinos de Acacia, una fuerza armada comandada por el general Viper, la máxima autoridad del clan que lleva su mismo nombre y que gobierna el Nido, un conjunto de islas donde Surge y compañía viven. De hecho, ellos son los que protegen la ciudad de termina de cualquier peligro, es más, fue el general quien dio la orden a sus lacayos de capturar a nuestro protagonista. Sabido esto, Kid elabora el siguiente plan, entrar a Hurtadillas en la mansión Viper, el lugar que sirve de cuartel general de los dragontinos para así encontrar al general y hacerlo cantar para que escupa sus cochinos planes y conspiraciones. Sin embargo, necesitan un guía y un medio de transporte para llegar a la dichosa mansión, pero en esas conveniencias de los JRPGs, el grupo se entera de que un chico llamado Corcha merodea de vez en cuando por el puerto de termina en su pequeño bote. Es más, ofrece transporte por unas cuantas monedas. Y en otra conveniencia más, el grupo conoce a Gil, un tipo que conoce una ruta marítima para llegar a la mansión y que guiará al grupo. Todo muy conveniente. Problema solucionado, dicen nuestros queridos protas, así que hablan con Corcha y lo convencen de que los lleve a la mansión Viper a cambio de un buen billetito. Sin embargo, antes de partir el grupo, cruza su camino con un inesperado momento. Resulta que el grupo se topa otra vez con Glenn en compañía de una bella joven llamada Riddle y esto da paso a contar una triste historia. Glenn y Riddle, al igual que el pasado año, visitan la tumba de Darío, el hermano mayor de Glenn, quien está enterrado con su padre bajo la sombra de la espada Ein Lancer, que en vida, padre e hijo empuñaron. Darío y Glenn crecieron en termina y juntos con el tiempo, se convirtieron en dragontinos de Acacia, mientras compartían una gran amistad con Riddle y con Karch. Darío era un espadachín asombroso, por ello, era uno de los cuatro debas de los dragontinos de Acacia, junto con Karch, Soa y Marcy. El hermano de Glenn gozaba de la plena confianza del general Viper, hasta el punto de ser el prometido de la hija del general, la joven Riddle, y por ello, el próximo líder del clan. Sin embargo, Darío murió cumpliendo una misión en la isla de los condenados hace tres años, y desde ese día, todo ha empeorado en la mansión, en especial con la llegada de ese extraño invitado. En fin, estos dos se devuelven a la mansión, y nuestros protagonistas, con ayuda de Karch y Gil, se infiltran en la mansión Viper. Los protagonistas se escabullen por la oscuridad de la noche, se escabullen por los negros pasillos, evitan las trampas, burlan a los guardias, derrotan a los monstruos que protegen la mansión, conocen a Lucía, una científica que trabaja para los dragontinos, liberan a Pip, una rara forma de vida parecida a un perro, y superan todos los acertijos del camino. Y cuando estaban a punto de llegar con Viper, otra vez, el camino de los protagonistas se cruza con un inesperado y fascinante desvío. Nuestro querido grupo llega a una biblioteca habitada por un misterioso anciano, el cual reconoce a Serge. Obviamente los protas le preguntan al viejo, ¿cómo recontra rayos conoce a Serge? Cuando prácticamente nadie lo reconocía, porque se supone que él estaba muerto en este mundo alterno. El vegestorio comienza presentándose bajo el seudónimo del profeta del tiempo, y luego explica que el mundo, que la realidad que todos sienten y ven, no es solo una única entidad, sino que aquello que los protagonistas llaman realidad, tiene una versión alterna que existe en otra dimensión. Esta información corrobora lo que nosotros ya sabíamos, y también explica todo el embrollo a nuestros protas. Existen dos realidades, y por un motivo desconocido, Serge pudo viajar desde el mundo natal al mundo alterno. Según el profeta del tiempo, la realidad tiene un sinfín de posibilidades sobre historias que podrían haber existido. En otras palabras, la realidad, en su transcurso temporal, tiene el potencial de formar infinitas realidades alternas que existen, como una probabilidad, en paralelo a esa realidad en la que habita un determinado organismo. Por ejemplo, si yo tomo un vaso de agua en mi escritorio, este hecho tiene un sinfín de caminos. El vaso de agua puede caer encima de mi ropa, o puede caer en mi computadora, o podría tambalearse cuando agarro el vaso, podría caerse al suelo, o simplemente podría beberla sin que se derrame una gota. Ahora, si se supone que estos infinitos mundos paralelos existen con independencia, pero no son visualizados ni experimentados por los organismos que viven en una de las tantas realidades, entonces cabría preguntarse, ¿hay alguna forma de viajar a estos mundos paralelos? Según el profeta del tiempo, la respuesta es más o menos, sí. La manera en que se puede abrir un camino hacia una dimensión es a través de un viaje en el tiempo, que genere alguna alteración en la sucesión de la historia, pero no se conoce con certeza la forma de atravesar dicho camino. Entonces, ¿cómo funcionaría todo este enredo dimensional en el caso de Surt? El vegestorio lo explica de esta forma. Resulta que hace 10 años en la dimensión que conocemos como el otro mundo, nuestro querido protagonista debía morir en la playa de Opasa por el ataque de un demonio pantera. Sin embargo, algo o alguien viajó en el tiempo y salvó al pequeño Surt, lo cual abrió el camino hacia la dimensión que conocemos como el mundo natal, y ese camino recibe el nombre de Angelus Errare, donde los ángeles pierden su camino. Sin embargo, el profeta, como ya había dicho antes, desconoce el motivo por el cual Surt pudo viajar por el Angelus Errare. Es más, el anciano tiene la sensación de que estas dos dimensiones están conectadas por alguna desconocida fuerza. Algo extraño hace que estas dos dimensiones, que deberían ser independientes, se influyan mutuamente no solo por medio de Surt. El jubilado senil iba a seguir con su explicación, pero justo en ese momento aparece uno de los cuatro debas e interrumpe la conversación. Esta joven se llama Marcy y ataca a los protagonistas, pero, adivinen, Serge y compañía la derrotan como a una cucaracha miserable y asquerosa. En fin, el grupo continúa con su camino, pero son interceptados por esta tipa de aquí. Esta mujer se hace llamar Arle, Jarle, Arle, como rayo se diga, no sé cómo se pronuncia. Arle, con mucho misterio y sensualidad, intenta convencer a Serge de que abandone a sus compañeros porque le irá mejor en compañía de ella. Obviamente, Serge se niega y la extraña muchacha se retira tranquilamente. Bueno, luego de tanta interrupción, ahora sí que sí, los protas encuentran al general Viper. El general está en su oficina y encima del escritorio, un extraño objeto brillante se roba la atención de Kid, quien murmura, Esa no es la flama helada. Kid procede a interrogar al general. Sin embargo, de las sombras aparece un misterioso hombre con el rostro de un felino y Kid, exaltada, grita su nombre, Lynx. Resulta que nuestra intrépida rubia era un miembro de una banda conocida como los Soñadores Radicales y en la actualidad está embarcada en la búsqueda de un tal Nyx por dos motivos, arrebatarle la flama helada y arrebatarle la vida. El cara de gato confiesa que la verdadera flama helada está oculta en un sitio llamado el Mar del Edén y también agrega con mala intención que la humanidad está próxima a su final y así Lynx confunde y confunde al protagonista con sus palabras. Pero en ese momento, Riddle de casualidad se topa con la escena y Kid rápidamente la toma como rehén y la lleva a la fuerza al balcón de la mansión con ayuda de los demás miembros. Aún así, nuestros protagonistas son acorralados por Lynx, quien aprovecha el momento y lanza su espada que hiere a la pobre Kid en su brazo derecho y la rubia, al no ver más opción, se lanza del balcón. Surge y los demás se disponen a lanzarse también, mientras Lynx pronuncia He estado esperándote Surge, esperándote por mucho, mucho tiempo. Ahora ven a mí Surge, el crono Trigger. Nuestros protas caen en la costa de la mansión y Korcha los sube a su bote para dirigirse a Guldobe, la aldea donde Korcha se crió. Al día siguiente, nuestro valiente grupo despierta sano y salvo. Todo está okidoki. Así que llegan a la conclusión de que hay que continuar con el viaje y Kid, la más entusiasta, lidera la marcha hasta que en un abrir y cerrar de ojos cae al suelo. Surge y estos otros acuden al doctor de la aldea, quien atiende a nuestra rubia favorita y descubre que Kid ha sido envenenada con la toxina de Hydra. Probablemente el filo de la espada del cara de gato estaba impregnada con el veneno. La toxina es tan letal que el doctor calcula que Kid apenas contaría con dos días de vida. Por ello, es imperante darle el antídoto el cual se elabora con fluido de Hydra. Sin embargo, en el mundo alterno las Hydras están extintas debido a la irresponsable cacería de esta especie para venderlas por un alto precio como material de muchos medicamentos. Para empeorar las cosas, de la nada aparece Arley, quien otra vez intenta confundir a Surge, rogándole que abandone a Kid y al resto del grupo porque es lo mejor para él. Pero Arley no logra su cometido, por ello se marcha. En eso, Kid logra hilar unas palabras para Surge. Kid le cede su pertenencia más preciada, un amuleto astral, y le dice que la clave está en el sitio donde todo comenzó. Y estas palabras son suficientes para que el protagonista sabroso decida salvar a Kid, cueste lo que cueste. Modo héroe activado. Corcha le dice a Surge que podría pedirle ayuda al chamán de la aldea, ya que es el heredero del poder de los dioses dragón y es el jefe de la aldea. O sea, acudiendo al prejuicio y las conveniencias de los JRPGs, tiene que ser un sujeto muy sabio. Sabio. Prejuicio. En fin, los héroes antes de hablar con el chamán, descubren un poco de información acerca de la aldea Guldobe. Resulta que en esta aldea viven los semi-humanos, una especie que habita con los humanos en el nido. Sin embargo, la mala relación entre estas dos razas ha hecho que gran parte de los semi-humanos se aíslen con rencor en la isla de Márbule, mientras que otros semi-humanos viven en el continente de Senan o están repartidos por distintos puntos del nido. Por ejemplo, Guldobe es una aldea que promueve el buen trato y la buena convivencia entre estas dos razas. Hay que agregar que se rumorea que los semi-humanos nacieron de un cruce entre humanos y dragonianos. Una raza de reptiles inteligentes que se extinguieron dejando como último legado a los dragones elementales que poseen los poderes de la naturaleza. En fin, Serge y estos otros hablan con Direa, la sacerdotisa de la aldea quien admite no tener idea de cómo Diablo Serge pudo viajar a esta dimensión y también no tiene idea de cómo Serge puede volver a su dimensión. Pero ella cree que la clave está en lo que ella llama Tierra del Génesis, es decir, en palabras de Kid, el sitio donde todo comenzó, o en palabras del viejo de la biblioteca, el Angelus Errare, o sea, la playa Opasa. Stena, la ayudante de la sacerdotisa, propone el siguiente plan, que consiste en que los héroes busquen la manera de volver al mundo natal, donde es probable que las sidras aún estén con vida y así obtener el fluido para el antídoto. Ningún problema, dicen los héroes, quienes parten a la playa y cuando pasan por terminar reclutan a Greco, un exorcista con máscara de rey misterio. Exótico, supongo. En fin, una vez en la playa, el amuleto astral reacciona con el Angelus Errare y esta combinación hace posible que Serge y estos otros vuelvan al mundo natal. Los valientes protas llegan a los pantanos Sidra, atraviesan los grandes charcos de agua, escalan las enormes ramas, evitan a colosales monstruos, le patean el culo a estas cosas feas y asquerosas, encuentran una flauta beba, derrotan a este pulpo demoníaco infernal, rescatan a Rasly, una hada que fue secuestrada y finalmente se topan con este enano con nariz gigante y un casco. Es raro, bastante raro la verdad. Resulta que estos enanos protegen a la hidra, ya que dicho ser mantiene vivo al bosque del pantano. Sin embargo, nuestros héroes se defecan en la madre naturaleza y asesinan a la hidra y como unos zánganos sin respeto le extraen el fluido, pero la suerte le sonríe porque la hidra tenía huevos, así que sus crías deberían nacer y pues el bosque no debería morir. Suave. Me da lo mismo, váyanse a la mierda. En fin, el grupo vuelve a la playa o pasa y activan el viaje dimensional. Los héroes se van corriendo a toda velocidad hacia Guldobe, pero llegan tarde y Kid muere. Nah, mentira, llegan a la aldea y le dan el fluido al doctor quien elabora el antídoto y se lo inyecta a nuestra rubia favorita, se la creyeron. Kid, con un particular cariño, le agradece a Serge el esfuerzo puesto en salvarle la vida y le pide a su socio que alegre ese rostro. En fin, al día siguiente los héroes le explican al doctor y a Kid toda la situación y la rubia favorita de los suscriptores de este canal le pregunta a Serge qué es lo que va a hacer. Obviamente Serge quiere descubrir las cochinas conspiraciones que se cuecen en este enredo enredoso multidimensional, en compañía de sus amigos y de Kid, quien quiere vengarse de Lynx por haberle quitado lo que más amaba en todo el mundo. Todos okidoki, pero una niña llamada Mel hurtó las pertenencias de Kid. Ja ja ja, un ladrón que le roba a otro ladrón, qué irónico. Sin embargo, atrapan a la niña, la regañan con unas nalgadas y se van a Termina. Ja, en la ciudad los héroes espían una conversación de Glenn y descubren que Lynx y Viper con sus secuaces se dirigieron al bastión Dragonia para hacerse con la flama helada. También descubren que Lynx es un espía de Porre, una poderosa nación del continente de Senan. Kid asegura que dicho bastión fue construido por los dragonianos y que para acceder a las ruinas de dicho lugar, se necesita la lágrima del dragón y también un barco de verdad, no como el barco chinoso, plasticoso y pirata de Corcha. Glenn se da cuenta de que lo están espiando y si bien quiere saber las intenciones y objetivos de Serge y estos otros, decide finalmente retirarse porque tiene que cumplir su deber de proteger a la hija del general Viper. Pero antes de que se vaya, les da un consejo a los protagonistas, que vayan a una isla del noreste de aquí y visiten a un dragontino retirado y le pidan consejo. En fin, los héroes no tienen más opción que pedirle a Corcha ese barco indigno y pedirle que los ayude, pero el muy zángalo les pone condiciones a nuestros héroes. Por ejemplo, que Kid se case con él, a lo que Kid contesta, ja, sí, claro, sigue soñando feo. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Nuestros multiversales héroes llegan a la dichosa isla, sin embargo, son detenidos por Arle, quien destruye la caballa del ex dragontino. El Arlequin intentó entorpecer a nuestros valientes viajeros, pero al fracasar, se retira sin antes decirle a Serge que estar del lado de Kid solo le traerá la desgracia. En eso llega el antiguo dragontino, quien resulta ser Radius, el anciano que en el mundo natal es el jefe de la aldea Arne. El viejo calvo se escondió del ataque de Arle y por eso está ileso. Además, está al tanto de que Link se está buscando la flama helada. Resulta que Radius fue un soldado de los dragontinos de Acacia y junto con Garay y el herrero Zappa, barrían el campo de batalla. Sin embargo, Garay, el padre de Darío y Glenn, falleció en una misión. Por ello, Radius fue el tutor de Darío hasta el momento en que el muchacho recibió la espada Ayn Lancer. Poco después, Links llegaría a la mansión y convencería a Viper de que la flama helada era un legendario tesoro capaz de cumplir cualquier sueño. Aparentemente, Viper aceptó colaborar con Links porque el general quiere la flama para usar su poder y derrocar a la nación de Porre, conocida por subyugar con fuerza militar a la gente del continente de Senan. Radius no quiere involucrarse en conflictos y lo único que le sugiere a los héroes es prepararse bien para enfrentar a Links, ya que es un fiero guerrero. En fin, Serge y compañía surcan los mares y se topan con el barco pirata SS Invencible liderado por Fargo, un viejo que, bueno, es pirata, o sea, un barco pirata, él es pirata. El grupo, luego de un montón de malentendidos, de pruebas de valor y confianza algo innecesarias, de batallas contra monstruos luego de ayudar a Fargo y después de reclutar a Pip, esa cosa rara que Lucía tenía enjaulada, por fin el pirata suelta una información de utilidad. Resulta que para llegar al bastión Dragonia, primero deben atravesar el Monte Pire, que está lleno de fuego. Por ello, los héroes deben buscar alguna protección para no ser achicharrados, como cucarachas miserables y asquerosas. Fargo agrega que sería ideal conseguir la protección divina del dragón de agua, pero quién sabe por qué motivo el dragón desapareció de su isla. Una lástima, pero no es nada que un viaje dimensional no pueda arreglar. Nuestros valientes salvadores irán al mundo natal a pedir ayuda al dragón del agua. De dicha dimensión, ¡activen viaje multidimensional! Los héroes llegan a la isla del dragón de agua. Sin embargo, los enanos asquerosos del pantano de la Hidra tomaron control del territorio sometiendo a las pobres hadas que habitan la isla. Resulta que, a consecuencia de haber asesinado a la Hidra, los enanos abandonaron su tierra natal para emprender la búsqueda de un nuevo hogar. Por dicho motivo, estos enanos están agrediendo a las hadas para que éstas cedan su tierra. Al final, los héroes cuentan que la Hidra dejó crías, así que el bosque no morirá. Y bueno, los enanos detienen su invasión y vuelven a sus tierras, con la esperanza de que algún día todos los seres vivos puedan vivir en paz. Y con la culpa de casi haber aliviado su tragedia con la cosecha de la tragedia en los otros. En fin, Serge y estos otros hablan con el dragón de agua, que les obsequia el aliento helado. Para que los héroes no mueran calcinados en el monte pire. Todo oki doki. Entre comillas, porque nuestro heroico grupo es encarado por las hadas. Ya que descubrieron que por culpa de ellos, es que los enanos llegaron a la isla buscando un hogar. Es culpa de los héroes por haberse defecado en la madre naturaleza, por haberse defecado en la Hidra. Las hadas pagaron las consecuencias porque los héroes son unos irresponsables. ¿Por qué? Las hadas se preguntan por qué. ¿Por qué los héroes y los humanos son así? ¿Por qué no pueden vivir en armonía con la naturaleza? Rosetta, la hermana de Rasly, tiene mucho dolor. Pero también entiende que las acciones de los héroes fueron para salvar una vida. Aún así, los héroes deciden irse, retirarse. Incluso Rasly, quien sabe que la isla del dragón de agua, siempre será su hogar. Y volverá cuando haya terminado de ayudar a sus amigos. Así que a seguir con la aventura, rayos. Pero otra vez, Kid liderando la marcha, cae desmayada. La rubia favorita de los suscriptores de este canal, despierta en la noche frente a una fogata en compañía de Serge que la estaba cuidando. Kid cuenta que la situación de las hadas le ha traído recuerdos de su pasado. Resulta que Kid nunca conoció a sus padres y también nunca supo si tuvo una familia. Lo único que sabe es que fue recogida de bebé por una persona que la vio bajo un árbol. Ese alguien la acogió en un orfanato y la crió como su hermana menor. Kid vivió toda su infancia rodeada de huérfanos y rodeada de los extraños artefactos que su hermana adoptiva construía. Si bien no tenían mucho dinero, todos eran muy felices. Sin embargo, Lynx asaltaría el hogar de Kid para secuestrar a su hermana. Y desde entonces, nuestra pobre rubia vagaría sola por el mundo. Sola, sola con su dolor y viendo en soledad como los malvados quedan impunes viviendo sus vidas. Mientras que los nobles, los justos caen en terribles destinos bañados de sangre. Y desde ese día, Kid juró hacer justicia vengando a su hermana por medio de las reglas de este inclemente mundo. Todo muy triste, pero la vida sigue. Por ello, nuestros heroicos protagonistas vuelven al otro mundo. Nuestros héroes se dirigen al Montepire y allí cruzan los obstáculos con el aliento helado. Derrotan a los feos y cochinos monstruos. Derrotan otra vez a los tarados de Salazón y Pimentón. Derrotan a este pequeño y tierno dragón de fuego para nada sospechoso. Y cuando estaban a punto de llegar al bastión, los tres debas de los dragontinos de Acacia impiden el paso. Y una épica batalla comienza. Y los héroes los derrotan como a cucarachas miserables y asquerosas. ¿Cómo se atreve, señor? En fin, ahora sí que sí, el camino está despejado. Sin embargo, Arle aparece e intenta por última vez convencer a Surge de que no vaya al bastión. Porque si no lo hace, si no le hace caso, ya no habrá marcha atrás. Aún así, el prota decide ir y Arle, como última petición, le pide que no se muera. En fin, los héroes por fin, pero ahora en serio, por fin, llegan a donde tenían que llegar. Y bueno, hacen lo que harían en cualquier JRPG. Resuelven la mazmorra para tener su épico momento. Nada mejor que recomenzar con un tenso momento de persecución con aire. ¡Ah, venganza! Nuestros héroes se escabullen en el fuerte Dragonia o Bastión Dragonia. Se adentran por los pasillos, burlan las trampas, descifran los enrevesados caminos y mecanismos, derrotan a los monstruos que defienden el fuerte y llegan a la cima de la estructura, donde esperan darle de pataditas en el trasero al estúpido y feo de Lynx. Los héroes se percatan de que Viper y el cara de gato los estaban esperando. El general lucha contra los protagonistas, pero no es capaz de vencer a nuestros héroes. Entonces Lynx lo traiciona y lo apuñala por la espalda. Y ahora pasamos al momento más esperado por ti y por todos ustedes y por mí también. La batalla final contra Lynx. Por favor, maestro, póngale música. Comienza el épico combate. Y ahí va Serge con su ataque. 15 puntos, 37 puntos y 61 puntos. Sin embargo, Lynx va a contraatacar con un elemento de oscuridad. 150 puntos de daño. Serge se enoja. Se enoja el protagonista y busca su elemento de magia blanca más poderoso. Ahí va el ultra milagroso y poderoso y maravilloso. Heresía blanca, luminaria, elemento de color blanco. Todo se tille de color blanco. Ahí va con 172 puntos de daño. Pero Lynx contraataca de nuevo. 53 puntos de daño. Está malherido. Está debilitado. Ahora Serge, esta oportunidad de derrotarlo. 16, 16 puntos. Y ahora viene el ataque final. Serge, ahí está. Lo carga, apunta y lo lanza. El ataque X. 172 puntos de daño. Punto y final. Así Lynx cae derrotado. Y ojo, solamente cae derrotado. Y nuestros héroes, por supuesto, suben de nivel. Y así por fin, pero en serio, por fin. Kid está a un paso de su venganza. Sin embargo, la flama helada comienza a reaccionar con Serge y Lynx para así cumplir un desconocido plan. Resulta que Lynx con ayuda de la flama helada ha cambiado de cuerpo con Serge. El cara de gato usa el cuerpo de nuestro protagonista para engañar a Kid manipulando sus sentimientos. Y le ordena que mate al pobre Serge, quien no entiende por qué demonios tiene otro cuerpo. La rubia duda de la actitud de su socio. Y por ello, Lynx le pide su cuchillo para acabar con la tarea. Sin embargo, el imbécil con cara de felino se le escapa una frase que lo delata. Antes de que Kid pueda reaccionar, Lynx la apuñala hiriendola de gravedad. Luego derrota a los demás héroes y se escapa del bastión con la flama helada. Serge en el cuerpo de Lynx despierta en un extraño lugar. Allí conoce a Sprig, un extraño ser que decide acompañar a nuestro prota para salir de este psicodélico sitio. Sin embargo, Arle nuevamente aparece y con esa traviesa aura de misterio se dirige al protagonista llamándolo el señor Lynx. Y le informa que deben salir inmediatamente de aquí, que están retrasados. Serge rápidamente le grita, yo no soy Lynx. Al Arle a quien le parece divertida esa afirmación. Aunque Serge grite y grite y jure que es Serge, nada cambiará. Él seguirá siendo, a ojos de todos, el señor Lynx. Es inútil oponerse a la realidad. Es más, ¿cómo Serge puede estar tan seguro de que él es Serge? ¿Acaso es el Serge que murió a los 7 años? ¿O es el Serge que vivió feliz en su aldea? ¿O es otro Serge de otra dimensión? Y si es así, ¿de cuál de las infinitas dimensiones? Arle termina diciendo que entiende cómo se siente Serge. Y ella lo ayudará a buscar la respuesta. Y a volver al mundo real. Las dimensiones aún no se acaban. ¿Dónde está Serge? ¿Acaso Kid está muerta? ¿Y qué rayos pretende Lynx? Suscríbete para que no te pierdas el desenlace y la explicación de esta historia de los RPG. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!